Cursos propedéuticos para estudiantes de telesecundaria va dirigido a todos los grados, pero principalmente a quienes transitan de primaria a telesecundaria. La finalidad, que sepan a qué se van a enfrentar en el último paso del nivel básico. Según lo manifestado por el profesor Emilio de León Villanueva, quien dijo, tanto en cabecera como en comunidades, se están aplicando estos cursos propedéuticos. Mira, dentro del modelo fortalecido que marca nuestro subsistema telesecundaria, se implementaron a través de este receso que para los maestros implica la organización, unos cursos para los alumnos de nuevo ingreso, que es propedéutico. Va a entrar el alumno a telesecundaria, va a encontrarse una metodología donde hay varias herramientas a trabajar y en varias escuelas en las cuales se considera importante establecer esto, hay compañeros maestros que se encuentran laborando con los alumnos que van a ingresar a primer grado. Dentro de esto, pues tenemos comunidades aquí en Ciudad Fernández, como en El Refugio, ahí vas a poder encontrar a los alumnos de, egresados de primaria, que van futuros alumnos de telesecundaria trabajando, en Llanitos, también tenemos alumnos en Reforma, donde acaba precisamente de visitarnos nuestro secretario de Educación, en Solano, en La Noria, en San Isidro y en El Sermón. Son las comunidades que están siendo beneficiadas con este proceso.